Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. También te digo que lo que podría hacer, mira, si no consigo saber, me voy a farmear al jefe de abajo. Eh. Porque es que si no, cuando me pase eso voy a subir 30 niveles, tío. A ver, a pasar que el juego con la punta del timbrel, como me cuesta mucho. A ver, pero las almas te dan fuerza. No, las almas luego puedo hacer para mejorar el nivel y tal. Y eso me puede dar vida, me puede dar daño de... No sé cómo lo llevan en este juego ahora mismo. Daño de cost. Daño mágico. No sé, pero yo siempre... Me sigue matando, ¿no ves que no puedes hacer que deje el golpe? No sé por puta. No puedo. Anda, si Valesa me hace un golpe a distancia que literalmente te mata. Sí, golpea. Eso es lo que estoy haciendo ahora. De hecho... De hecho... En efecto... He spameado el botón para curarme la vida. Y no me ha curado vida. ¿Por qué no te cura vida? Porque este personaje tiene complejo de Bloodborne. ¿Sabes? Que se queda mirando el este como media hora. ¿Es como yo con cualquier personaje de Subbow? Sí. Que... Bueno, no te he visto jugar nunca. No, no te he visto jugar nunca porque no juego. No, porque no me gusta ese juego. ¿En qué juegos? En el Low. ¿Me gusta el Low? No. ¿En qué otros juegos? Un juego ruso. Juego... Bueno, juegos rusos me gustaría... ¡Wow! Con S, sea por lo que sea, siempre va un FPS. Bueno, hay que pensar en positivo. Ahora tengo la forma bestial de este. O sea, en teoría le puedo partir la madre. En teoría. Soy yo quien está jugando, así que no voy a poder. Me falta uno. Ande, que lo falle. Corre, por supuesto. A ver, ¿dónde estáis? Cosas. Así me gusta. ¿Y por qué no te alejas de la puerta cuando ves tu vida bajar? Porque sigue apareciendo ahí. Vaya. ¡AH! No! ¡Farque! ¡Suscríbete al canal! 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 Hacer esto así Salir corriendo Me ralentiza que flipas esto Activar esto Me ralentiza que flipas Cuando he llegado aquí ya está cerrado del todo Tiene que ser así por cojones A ver, eso está claro No Quiero decir Es la única Posibilidad Creo Yo en Google no lo voy a buscar Porque no Me da bastante palo Tiene que ser así Que va muy lento, tío Sí A ver No lo sé Que no aparece en ningún sitio Y se la apago y la enciendo otra vez Antes se me ha apagado, tío ¿Me puedo apagarlo yo? No with contrario No himno No hay No, no hay No hay No hay ¡Gracias! Me da igual, yo no necesito escuchar a nadie, necesito verlo Vale ¿Te lo explica? Ah vale, es aquí la solución Vale Lo va quemando Que es como si fuese una mecha Supongo que ese es el paso 1 Lo quemas Tiene que estar de coña Entonces, técnicamente tenía razón Técnicamente tenía razón Solo que lo estaba haciendo mal Yo tenía razón Yo dije, tienen que ver con la estatua Son antiguas Ni del cielo ni del cielo Esos íntimos Ni del cielo ni del cielo Pero son fiestas Muchas gracias ¿Sabes lo que digo, tío? Cácticamente era una mecha Cuando se trata de las mentes de la humanidad Pero por el otro lado también hay algo ¿O no? Ah, pues no Vale Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Vale 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 A mí eso todavía no me lo han explicado Así que no me lo va a jugar Lo del viento ese También te digo que es Básicamente lo único que puedo hacer ¿Qué pasa? Que estaba hablando con Morales Aquí, vale Y tal Y básicamente me lo ha dado al cine y yo He ido al cine cuatro veces con todos Tres en el colegio y una con luego Oye, tú Oye, tú Hay que sacar a nuestra Tres en el colegio y otra Tres en el colegio y otra Tres en el colegio y otra Vale Vale De lujo ¿Ha servido algo esto? ¿O simplemente en una zona random? ¿Te imaginas que es una zona random y has hecho todo esto para nuevo? Para formear más almas Ahí solamente veo Si te tiras, ¿qué pasa? Nada ¿Ves? Es que Te va a salir un bot Tonto No es que no me fíe, pero ¿Qué eres? Algo que explota No sé, pero algo que me ha dado Un montón pequeño de ánimas Eh Punto de guardador ¿En qué te puede servir este? Por el C Que nos vamos a Como Asegúrate de que gritan Ah, coño, mira Este es uno ¿Y si coge la otra espada y se la bomba es a la otra? ¿Puedo coger la espada? Ah, sí ¿Eh? ¿Qué es? Estos cristales son más fuertes que los otros Y ahora puedes ayudar conmigo Sí, no, ya Eso es Déjame golpearte ¿Por qué eres más audaz? Ah, coño Soy una fin A ver, eso sí que era lógico A ver Conociéndote se te puede llegar a olvidar No me equivoco Entonces, ¿tres espadas en total? Eso parece Tres espadas Siempre son tres, ¿no? ¿Cómo dices? Tres llaves, tres piedras, tres espadas Bastante predecible, ¿no crees? ¿Qué más? A ver, ahí hay una Ahí hay uno Ay, perdón Me lo ha comido Bro Dejarme en paz Bro Al menos se ha guardado Sí, pues ya no, se ha guardado Me pone muy nervioso Poner los cascos así, macho Entonces no te escucho A mí no Entonces te digo Quédate en tu casa Vale Tío Tío Hola Vale Más esqueletoides Aquí Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pincho Ah, no, eso es el que acababa Hola ¿Te va a venir una proteja? Claro, sí Oh, puta He escuchado un piun piun de esos Esto es para ponerme en su misma Ahora, ¿por dónde estoy yendo para eso? No sé Bueno, a ver Yo estoy prosiguiendo el camino ¿Dónde mierda? No me fío Voy a hacerlo Se está abriendo algo Van a aparecer infinitos, ¿verdad? A mí no hay que hacerme hasta en migración Se quedó sin wallpaper Es una pena que no se guarden directamente en Twitter las imágenes de Instagram como en Facebook En Facebook yo no tengo que resubirlo Se me guarda la imagen como si lo hubiese subido yo Directamente en Facebook ¿Ya se ha acabado? Bueno Tampoco he estado tan mal Venga, vamos Tampoco he estado tan mal Agüita Agüita Aquí hay una espada Vale Esqueletos Contra esqueletos No me da ni para empezar Vale Ah, coño Que puedo usar esto de arma A la pregunta Como mierda Salgo de aquí Metiste de arriba Esto hará mucho puto daño Quiero pensar Escúchame tú Coño, pues Daño hace Es lo que te quiero decir O sea Un 100 mínimo O sea Los 500 50 50 50 50 50 50 50 Ah, hostia Que pegamanas tollinas estos Restos incandescentes Estos restos andrajosos se pueden romper en tu inventario para adquirir un punto de atributo Fragméntalos para conseguir un punto de atributo ¿Directamente? Mola Si no me puedo A ti no te había visto Me puedo quedar esto como arma Es lento de cojones Pero ¿Qué voy a decir? No esquivan los golpes Eso me interesa Mejor que no los esquivan, ¿no? Por eso digo que eso me interesa Porque no pueden esquivarlos A ver Ya tengo dos Ah, la pregunta del millón sabes cuál es ¿Cuál? ¿Dónde mierda está la tercera? ¿Has colocado la que has comido en su Facebook? Sí Pues sigue caminando Vale ¿Algún hueco tiene que estar? Por aquí tienen que estar, ¿no? O sea, he ido por la izquierda antes No Por la derecha antes Ahora tienen que estar por la izquierda, ¿no? Sí, lo supo No sé, que estáis yendo al mismo puto sitio No, antes he ido por la derecha Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad Suscribiros Y a disfrutar Lobo, cadámbio y corto Chau, chau 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 Y ahí Aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad Suscribiros Y a disfrutar Lobo, cadámbio y corto Chau Chau Chau